Hola nuevamente lindas, hoy veremos algunas combinaciones y prendas en color vino. Los colores que combinan a la perfección con el color vino son el beige, verde, rosa, azul, gris, blanco y negro. Puedes armar un outfit con una blusa color vino y un pantalón de mezclilla y para terminar de completar unos tacones en los colores ya mencionados. El color vino es muy elegante y es uno de los colores que la mayoría de veces se elige en un vestido de fiesta o para ocasiones especiales. Puedes encontrar diferentes diseños de enterizos, vestidos, blusas y conjuntos de dos piezas en color vino. También puedes usar este color en tu look para ir al trabajo, a una fiesta o simplemente para ir a dar un paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lindas, hasta aquí ha llegado este video, espero que les haya gustado, bendiciones, chao.